Hola, buenas tardes. Saliendo y terminando aquí el evento de G.L.U. La verdad que súper emocionadas. Estos eventos realmente te sirven para levantarte el ánimo, el espíritu y pensar que sí es posible, que nuestro negocio es posible. Nada más es ponerle esfuerzo, es de insistir, persistir y nunca desistir. Así que yo te invito a que sigas haciendo tu negocio y que nos vemos en la cima. Somos Gano Life y de verdad te invito a que saques la oportunidad de toda esta gran compañía que nos tiene cosas maravillosas y grandiosas. Somos Gano Life. Gano Life